Hola Cuocky, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Dano y hoy vamos a hacer una espectacular pizza calabresa. Como te dije, vamos a hacer una pizza calabresa. Vamos a tratar de hacerla lo más parecida a la auténtica pizza de Calabria. Tiene una pequeña variante que obviamente es opcional. Bueno, ya no te quiero entretener más, ahora te voy a decir por qué y vamos a ir viéndolo. Y los ingredientes que vamos a usar son una prepizza que acá a donde apunta al dedo te voy a estar dejando el link del video en el cual te enseño a hacer la masa de esta pizza que es espectacular. Vamos a usar 100 gramos de muzarella, 100 gramos de longaniza, salsa para pizza que acá a donde apunta al dedo también te voy a dejar el link del video en el cual te enseño a hacer la salsa. Vamos a usar 200 gramos de burrata y esto es opcional, esta es la pequeña variante que te decía. Y también vamos a estar usando aproximadamente unas 15 hojas de albahaca. Y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar orégano, ají morido y pimienta. Antes de empezar con esta receta vamos a ver un poquito de este queso que te dije que vamos a usar, la burrata. Este es un queso italiano, es una muzarella italiana que no es la misma que se consigue acá, que está rellena con crema de leche y también por así decirlo pequeñas hebras de más muzarella. Es muy rica, es muy cremosa, no tiene nada que ver con la muzarella de acá. Si la podés conseguir, se consigue ya fácil en muchísimos lugares. Mira, viene así, es una bochita que como verán es muy blanda y viene sumergida en el mismo suero. Viene así cuando la compras. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Esto es un tip que se hace allá en Italia. La albahaca va a ir al horno, así que para que no se calcine como es una hoja, va acá. En este suero esto va a hacer que aguante mucho más la temperatura. Así que metemos la albahaca ahí y ya empezamos a preparar esta pizza que es una locura. Para empezar a armar esta pizza tenemos la masa de la prepizza que como te dije te dejé el link de esta receta y de la salsa. También te la voy a dejar en el primer comentario y en la descripción de este video para que vayas a verla. Tenemos la prepizza, le vamos a poner salsa. A mí me gusta que tenga una buena cantidad de salsa, así que yo le voy a poner unas dos o tres cucharadas. Esto es a elección, la distribuimos bien. Realmente te recomiendo que vayas a ver este video porque todo el mundo quiere la pizza de pizzería. Y este es un secreto fundamental para que tengas el gustito a pizzería, a la salsa. Así que anda a ver este video que es muy bueno, obviamente después de ver este. Vamos a ponerle muzarella. Como te dije, son 100 gramos. Si vos no lo vas a hacer con este queso la burlata, ponle directamente 250 gramos de muzarella y estamos listos. Yo como la voy a usar, le voy a poner 100 gramos. Vamos poniéndole 100 gramos de muzarella. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de ají molido seco. Yo estoy usando ají molido seco porque la pizza de la zona de Calabria tiene lo que se llama ya un peperón chino, que es un ají picantito, que acá no lo puedo conseguir porque menos yo por donde vivo no lo puedo conseguir. Así que bueno, lo reemplazamos con un ají molido para que le des el de picor. Acá, si no la querés muy picante, no le pongas tanto. Yo le estoy poniendo, se ve mucho porque no es tan picante este. Así que le ponemos un poquito así de ají molido. Y esto ahora, así como está, se va al horno. Horno a unos 200, 220 grados, aproximadamente unos 10, entre 10 y 15 minutos. Pasados aproximadamente unos 15 minutos, como te dije, vemos que ya la musa se disolvió. Así que lo que vamos a hacer es la retiramos y seguimos con el armado de esta pizza. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir poniéndole longaniza feteada. Acá el grosor lo decidís vos, yo te recomiendo que no sea muy gruesa. Vamos a ir poniéndole un poco de longaniza. Acá en el centro vamos con la burrata, obviamente ya sin el suero. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer unos pequeños cortes a la burrata, como si fueran 4 o 8 partes. Y la vamos así abriendo un poquito para que vaya saliendo toda esa cremosidad. Mirá lo que es esto, es espectacular. Realmente te la recomiendo si nunca la probaste. Ahora, ¿cómo vamos a terminar esta pizza que es un espectáculo? Vamos poniéndole las hojas que habíamos puesto en el mismo suero donde venía la burrata. Esto es clave para que no se calcine, eso es algo que se hace mucho ya en Italia. Vamos poniéndole un par de hojas así de albahaca. Vamos con un poquito de orégano. Un poquito de pimienta. Y ahora sí, esto vuelve al horno entre unos 5 y 7 minutos más. Y después de unos 5 o 7 minutos, ¿qué volvimos a llevar? La pizza al horno, mirá lo que está esto. La retiramos, la cortamos y ya te muestro cómo queda esta delicia. Y mirá lo que te queda, esta pizza es espectacular. Muy, muy, muy sabrosa. Es una pizza que suele tener un poquito de líquido porque tiene crema, la burrata adentro. Así que no se preocupen que es así. Esta delicia la vamos a acompañar con una excelente cervecita rubia bien fría. Si hay pizza, hay viernes, así que esa no falla. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal. Me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta.